Luis López, capitán del equipo de CUPES. Tercer mejor tirador de la liga de tiros de tren en nuestro baloncesto, detrás de dos grandes, José Bongo Abreu y de Mauricio Espinal. Hoy, inicio del torneo, se pierde antes de UB. ¿Qué pasó? Primeramente, darle la gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener un año más en el torneo de aquí de Santiago. Primeramente, nosotros empezamos jugando bien. Lo que nos faltó fue tener un Chima en la defensa en los segundos rebotes que yo... Ahí fue que nosotros más perdimos el encuentro de hoy. Notamos que Ejejeo sobre rebotó a CUPES y que además ustedes fallaron mucho en el alza detrás del alto. Bueno, eso fue falta de la ansiedad que teníamos de meter la pelota detrás de las rayas. Los hombres altos de nosotros se metían temprano en FAO y el entrenador tuvo que ingeniarse con los otros muchachos de la banca. Pero la cosa no nos salió como esperábamos. Pero vamos a ver si para el próximo partido la cosa nos sale mejor. Con 75 lances de tres, estaría siendo el número uno en nuestro baloncesto. ¿Tú piensas que podés lograrlo en el tiempo que te estás jugando aquí? Bueno, eso depende de Dios. Y como yo siempre me gusta entrenar, me gusta siempre mantener mi cuerpo sin salud. Yo creo que con Dios delante sí lo haré. Suerte y hacia adelante. Gracias a ti.